Vamos a presentarle sobre el lanzamiento por parte de Huawei con el nuevo P30 Pro, así que vamos a verlo. Durante un exclusivo evento en el lanzamiento en el Club Hondureño Árabe, Huawei Honduras presentó el Huawei P30 Pro. La serie Huawei P30 construye sobre el ADN de la serie P, su más reciente incorporación, basado en el diseño y la fotografía, convirtiéndose en la serie de cámaras para teléfono más avanzada de la compañía. En esta ocasión este dispositivo viene a revolucionar lo que es el mercado nacional, ya que cuenta con 256 GB de memoria interna, 8 de ROM, que les facilita a ustedes tener una excelente experiencia de usuario. Pero muchas veces la memoria no es lo más importante y no es lo que ustedes necesitan. Por eso Huawei, como invierte tanto en tecnología y desarrollo, ha desarrollado lo que es ahora su Kirin 980, un procesador creado por Huawei con la inteligencia artificial, que les permita a ustedes tener un teléfono mucho más rápido, sin menos complicaciones, con ahorro de batería. Aunque la batería jamás ha sido un problema con los Huawei, hoy ustedes pueden contar con una batería de 4000 mAh. Ahora, esta batería tiene muchas cosas específicas y especiales que les pueden ofrecer a sus usuarios. El Huawei P30 Pro cuenta con lo que es el Reverse Charging, con lo cual usted puede cargar otro dispositivo con su Huawei P30 Pro, que tenga la función de carga inalámbrica. Pero eso no es todo. Usted, el enchufle del dispositivo puede generar carga hasta 40 voltios conectado a la pared, pero 15 voltios de manera inalámbrica. 15 voltios es lo que la competencia hoy en día tiene directamente del enchufle. O sea que no solo pueden pasarle carga a todos sus amigos, a todos sus dispositivos, aunque ellos no usen Huawei, sino que también pueden cargar su teléfono de una manera súper rápida y súper eficaz. Pero lo más impresionante del Huawei P30 Pro son sus cámaras. Este teléfono viene con tres lentes en la parte trasera, un lente que viene con la pantalla de 32 GB de memoria de lente, y atrás tiene un lente de 40 megapíxeles, 20 megapíxeles y un telephoto de 8 megapíxeles. El telephoto les va a poder a ustedes dar la opción de accesar hasta un zoom de 50X. Hoy en día con el Huawei P30 Pro nada está tan lejos que ustedes no lo puedan fotografiar. Quiero resaltar las características principales de que ofrece Claro a nuestros clientes de que pueden utilizar la red más robusta de Honduras. Tenemos planes en los cuales usted no tiene que pagar nada por utilizar todas las redes disponibles de Honduras, llamadas a teléfono fijo, otras redes operadoras. Además tenemos nuestros planes de Norteamérica sin fronteras y el uso de toda la red desde Guatemala a Panamá en las redes claras a un costo de llamada local. También ofrecemos en nuestros planes también el uso del Office 365, lo que es el WhatsApp y Facebook ilimitado. En fin, nuestros planes tienen los beneficios que nadie más puede darle, así que le pedimos a todos nuestros clientes corporativos nos permitan darle una cita a nuestros ejecutivos para ir y ofrecerles esta última novedad, el Huawei P30. La innovación es parte fundamental del ADN de Huawei. Los modelos Huawei P30 Pro están equipados con características líderes en la industria que lo distinguen en poder, desempeño y eficiencia.